¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa. Estamos aquí un día más. Voy a traerles un trailer, así que como lo prometí, los deuda, uno por día, ¿verdad? Hasta que me quede sin idea si ya no puedo traer más o vea alguno nuevo por ahí, ¿no? Bien, o esperar también que algún suscriptor de canal nos diga, traeme, trae el de este, por favor, no lo has traído en tu canal y va a salir más adelante, ¿verdad? Bien, en la descripción de video, como siempre, dejar mis redes sociales, voy a dejar mi canal de Twitch, voy a dejar un grupo de WhatsApp y si te gusta este tipo de contenido, si no es mucho molesto, me quieres dar una mano, por favor, dale un buen like, suscríbete, campanita, colapsen todas. Recuerda que todos los días subo contenido a diario. Cualquier comentario, como siempre, bienvenido sea. Y recuerda que los trailers los pongo en mi canal lista de reproducción anime, ¿verdad? Ahí va todo lo relacionado al anime. Bien, sin más preámbulos, vamos para ver el video, ¿no? Un segundo. Bien, aquí estamos, vamos a verlo. Por cierto, se llama Tonikaku Kawaii, ¿no? Un segundo, más preámbulo, si de nuevo,L被rofia. Cualquier tour de navegadita, ¿qué ves? Me soy Ben-Qui. ¿Por qué no ven de nadaologically hacen una buena experiencia de haunting this day? vragen que no soy convencida de joined this day así que aún es Michael. Me ha gustado mucho dar la pena de este tipo. ¡Wow, por lo menos unafona! ¿Hace hecho esa camellona? ¿Ahí me encontraste a Kingenko? ¿Si te dirías que puedas seguir, no? ¡E Boo, porque te quiero massagear a Kingwelling Tsuka-io, Ufff Bueno, por eso se llama Tonikaku Kawaii. Confirmada para el 2023, gente. Ah, ese... Toast... Yo, un poco... Deja, me dio mucha gracia vos. Estuvo bastante bueno, la verdad. Así que bueno, si les gustó, por lo menos se rieron un poco como yo. Espero un like de ustedes, y de paso me están ayudando a crecer un poco, ¿verdad? Como siempre, por favor, un like, suscríbanse al canal de Instagram, la opción toda. Recuerden que siempre subo contenido, en la descripción del video dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y mi grupo de WhatsApp, y cualquier comentario, como siempre, bienvenido sea. Nos vemos, adiós. Chau. 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 Chau.